Pues buenas tardes a todos, soy Traxium, ser bienvenidos a un nuevo diario de desarrollo Cruiser Kings 3, queríais insistiendo que lo suba, pero bueno, siempre lo subo los viernes, así que, no sé, intentaré subirlo antes, quizá, o algo así. En fin, estamos ante uno de los diarios de desarrollo más polémicos, no por la cantidad de cosas que se enseñan, que la verdad es un montón, es un diario de desarrollo bastante largo, no me extrañaría incluso que lleguemos a los 20 minutos en este vídeo, así que estad un poco atentos a todo, ¿vale? Pero un diario de desarrollo que está dando mucho que hablar por lo que están haciendo un poco con el juego, ¿vale? Ahora lo vais a ver por vosotros mismos, pero digamos que hay ciertos aspectos que se han simplificado de lo que teníamos en Cruiser Kings 2, y hay otros aspectos que están como, ¿cómo decirlo? Que les cambian como los nombres y las cosas, que es un poco absurdo, como para que, o sea, como lo hablaremos al final del vídeo, que, o sea, como que es entendible de cara a los nuevos jugadores para que sea más, no sé, sencillo de entender algunas cosas, pero por otro lado es absurdo, o sea, ahora lo vais a ver, en fin, vamos a comenzar con el diario de desarrollo que se centra en los gobiernos, en la gestión de vasallos, en las leyes y en el saqueo, ¿vale? O los asaltos, en fin, vamos allá. En fin, vamos a ver los tipos de gobierno de Cruiser Kings 2, hay tres tipos de gobiernos jugables, van a ser el tipo de gobierno feudal, el tribal y el de los clanes, ¿vale? El tipo de gobierno feudal se va a basar en el feudalismo europeo y en gran medida tiene la idea de las obligaciones, ¿no? El señor tiene que recibir un servicio de sus vasallos y el señor le debe protección a cambio a los vasallos, ¿no? Es la forma más común en el juego, va a ser prácticamente igual a Cruiser Kings 2, centrándose en reclamaciones y en las herencias, ¿vale? Más que las otras formas de gobierno. Una novedad que vamos a tener en Cruiser Kings 3 son los contratos feudales, cada vasallo feudal, excepto los varones, van a tener un contrato individual con su señor, con nosotros, por ejemplo, y en lugar de las obligaciones que tenemos en Cruiser Kings 2, pues van a estar estos contratos, ¿vale? Van a tener tres niveles, nivel bajo, nivel medio y nivel alto. El medio va a ser el normal y el alto proporcionará más impuestos y, bueno, más recaudación de tropas a costa de opinión de sus vasallos, mientras que los contratos bajos proporcionarán menos impuestos y menos tropas, pero mejorarán la opinión. Los niveles más altos suelen ser los mejores, pero no se pueden imponer de forma unilateral, ¿vale? No vamos a poder obligar directamente a los vasallos a escoger un... a escoger directamente un... eh... contratos feudal, perdón, que estaba bajando el nivel de música, ¿vale? Necesitaremos tener un gancho, un hook en nuestro vasallo para aumentar sus obligaciones, recordad que esto lo vimos en el diario Desarrollo de Intrigo, eh... a menos que estemos bien con todos los vasallos, ¿vale? Eh... considera... o a no ser que los vasallos nos consideren un tirano, ¿vale? Que siempre podemos bajarlo. Eh... en fin, si conseguimos obtener ganchos con los vasallos podemos aumentar un montón nuestro poder, ¿no? Ya que podemos hacer que su contrato feudal esté en alto, eh... forzándole, o sea, obligándole, diciéndole, por ejemplo, mmm... o me empiezas a pagar más impuestos o tropas, o te voy a revelar que, bueno, pues que has hecho cosas oscuras con tu hermana, ¿no? En fin. En segundo lugar estaría la forma de gobierno del clan. Este tipo de gobierno se aproxima a lo que era la Icta en el Crusader Kings 2, aunque en el Crusader Kings 3 es algo más feudal que antes, ¿vale? Este tipo de gobierno del clan es utilizado por la mayoría de los reinos musulmanes. Estos gobiernos ponen más énfasis en la familia que en el reino y la mayoría de los vasallos son miembros de la dinastía. Las obligaciones se basan en gran medida en la opinión, en lugar de ser contractuales, y los vasallos felices proporcionarán más impuestos y tropas que los infelices. Una familia feliz va a ser una familia poderosa. Los clanes van a tener acceso exclusivo a un casus belli llamado invasión, que se puede utilizar una vez en la vida cuando tengamos un nivel alto de fama para poder invadir un reino, proporcionándonos un bonus muy poderoso contra el gobernante que estemos invadiendo, ¿no? Finalmente tendremos los reinos tribales, al igual que en Crusader Kings 2. Estos tienen su propio tipo de estilo de sucesión y de gobierno, ¿vale? Que nos va a proporcionar más tropas pero menos impuestos, justamente igual que en Imperator Rome. Y además la mayoría de las tribus pueden realizar incursiones sobre las que podemos leer abajo, ¿no? Incursiones vikingas. O sea, incursiones estilo vikingas del Crusader Kings 2, ¿vale? Los tribales no van a verse afectados por el desarrollo y hacen que los reinos no tribales tengan límites de suministros más bajos en sus tierras una vez los hayamos saqueado, ¿vale? Los reinos tribales también pagan por ejércitos que utilizan con prestigio en vez de oro, lo cual permite que los reinos más pequeños tengan más poder de forma no proporcional a su peso, ¿vale? Es decir, digamos que si tenemos un reino de tres casillas, vamos a decirlo así, y podemos tener cinco soldados, una misma tribu con cinco soldados podría tener, yo que sé, o con tres provincias podría tener diez soldados, algo así, una cosa bastante bestia. Pero bueno, es entendible, ¿no? Que las tribus sean más potentes a nivel militar. O sí, ¿no? Las tribus. Sí, los reinos tribales, en fin. Los gobernantes tribales basan sus obligaciones en nivel de fama en lugar de contratos u opiniones, ¿vale? No afecta aquí ni el contrato feudal de los gobiernos feudales, ni la opinión como en los gobiernos de los clanes, sino que en las tribus lo que se lleva es el nivel de fama. Cuanto más famoso sea nuestro gobernante, más tropas y dinero estarán dispuestos a proporcionarnos los vasallos para nuestras actividades lúdicas, ¿vale? Finalmente, los gobernantes tribales tienen la posibilidad de hacer una subyugación una vez en su vida, que nos permitirá vasalizar por la fuerza a un reino entero. A medida que avance el juego, eventualmente nos podremos reformar siendo tribales hacia un gobierno de tipo clan o de tipo feudal. Para obtener una descripción general del reino, incluso en el King's 3 tendremos la pestaña de reino. Comenzaremos viendo la pestaña vasallos. En esta pantalla se nos muestran todos los vasallos, lo cual nos da una visión general clara de dónde vienen los impuestos y las tropas que ingresamos, quien puede ser una amenaza para nosotros y nos permite renegociar los contratos feudales. Aquí también es donde podemos cambiar la autoridad de la corona o la autoridad tribal, de la que hablaremos más tarde. Por último, esta pantalla muestra nuestros vasallos más potentes, al igual que en el DLC conclave de Crusader Kings 2. Nuestro reino va a tener algunos vasallos poderosos y estos esperan estar sentados en el consejo y nos darán a conocer si están disgustados si este no es el caso. Por otro lado tenemos la pestaña de dominio, nos permite inspeccionar fácilmente las tierras que tenemos, donde estamos ganando dinero y tropas y donde podemos construir más edificios. También nos va a mostrar el nivel de desarrollo y de control en los condados que poseamos personalmente, lo cual nos permitirá saber fácilmente dónde realizar mejoras. Por último está la pestaña de sucesión. Debido a que esto está un poco en progreso, no hay una foto definitiva. Pero bueno, aquí podemos cambiar las leyes de sucesión, ver al heredero, verificar qué títulos, si es que perdemos alguno perderemos cuando muramos y si alguien tiene un título electivo podrá acceder fácilmente a la pantalla de elecciones desde aquí. Con todas estas leyes veamos cuáles existen. Hay menos leyes de sucesión que en Crusader Kings 2, ya que muchas partes, bueno, pues dice que se manejaban a un nivel como muy individual, es decir que muchas no van apareciendo en el juego. O sea que va a haber menos pero que se utilicen más. Es la idea un poco tras esto. Y al igual que en Crusader Kings 2 va a existir una autoridad de la corona para los reinos feudales y los de los clanes. Y una autoridad tribal para los reinos tribales. Los niveles más altos de autoridad desbloquearán mecanismos como el encarcelamiento para los tribales. Otros tipos de gobierno comienzan con la posibilidad de encarcelar. La revocación de títulos, las restricciones de garras internas, la designación de herederos, etc. Sin embargo, aumentar estos niveles de la autoridad de la corona hará que nuestros baseos sean infelices. La autoridad tribal es significativamente menos poderosa que la autoridad de la corona. Lo cual representa cómo los gobiernos tribales fueron suplantados gradualmente por los gobiernos feudales y de los clanes. Después están las leyes de sucesión. Para sorpresa de nadie, regresa Gabel King, aunque han cambiado su nombre a partición para que sea más obvio lo que realmente hace. Esta es la forma de sucesión predeterminada en la mayoría de reinos, tanto en el 867 como en el 1066, que son las dos fechas de inicio del juego. Para mayor diversión hay tres tipos de partición. Existe la partición regular, que es exactamente igual a la Gabel King del CK2. El reino se dividirá aproximadamente por igual entre nuestros herederos y cualquier heredero que termine en un nivel inferior al del heredero principal se convertirá en vasallo. Sin embargo, muchos reinos van a comenzar de una forma peor, especialmente en el 867. Esta, por ejemplo, es la partición confederada, que también creará títulos del título principal si es posible. Por ejemplo, si empezamos como Noruega y hemos conquistado toda Suecia, pero destruimos el mismo reino, este reino se creará tras la muerte para nuestro segundo heredero, el cual se convertirá en un gobernante independiente. Las tribus generalmente están obligadas a tener este tipo de sucesión, con algunas excepciones. Finalmente tenemos una versión mejorada de partición, alta partición. Una vez tengamos partición alta, nuestro heredero principal siempre obtendrá al menos la mitad de los títulos, por lo que no importa si tenemos dos o diez hijos, nuestro heredero principal obtendrá la misma cantidad de tierras. También se han hecho muchos ajustes a la lógica interna de quién se quedan los títulos, por lo que tiende a generar divisiones mucho más agradables que en CK2. El gore fronterizo o el border gore, por supuesto, va a seguir existiendo, pero en menor grado que antes. Aquí tenemos unas cosas que más me han tilteado del diario desarrollo, pero bueno. Luego tenemos otras formas de sucesión. Está la sucesión de los niños mayores, antes se llamaba primogenitura, y luego está la sucesión de los niños menores, en sustitución de la ultimogenitura, y la de antigüedad. Una diferencia notable de la sucesión de antigüedad de CK2 es que bajo antigüedad el miembro elegible más antiguo de la casa hereda, no toda su dinastía, no de toda su dinastía, ¿vale? O sea que si ahora hay casas, cadete y tal, pues esas se van a comer una mierda, ¿vale? Aunque sean más viejos. Solo van a heredar los que puedan heredar de los mayores, ¿no? De la casa principal. También tenemos una serie de variantes en la sucesión electiva, ya que va a ir desde electiva feudal hasta la electiva principesca, que es como la que había en el Sacro Imperio Romano, y un puñado de variantes culturales. Cada una de estas tiene diferentes restricciones sobre quién puede votar, quién puede ser elegido, y cómo la IA seleccionará a quién va a votar. Además va a haber, por supuesto, leyes de género, correspondientes con las leyes de género del CK2. Van a ser masculina, solo para masculinos, solo para femeninos, preferencia masculina, igualitaria o preferencia femenina. Finalmente tendremos las incursiones, los asaltos de los... o sea, lo que eran los asaltos de los vikingos en CK2. Así que bueno, si eres un noruego y a veces sientes que la sangre vikinga corre por tus venas, pues ahora podrás saciar tus necesidades de ir a hacer incursiones, ¿no? En fin, los fans de la jugabilidad pagan en Crusader Kings 2. Se van a alegrar, ya que no solo se han implementado estas incursiones en Crusader Kings 3, sino que también se han hecho algunas mejoras para que sea más divertido jugar con ellas y menos divertido ser un receptor de las mismas, ¿no? El sistema en sí es muy similar a Crusader Kings 2. Si eres un gobernante pagano tribal, tendremos la capacidad de atacar las tierras de otros gobernantes y para ello debemos levantar un ejército de incursiones y marchar o navegar hacia nuestro objetivo. Solo los nórdicos pueden atacar a través del mar y otros ejércitos que quieran hacer incursiones simplemente no podrán embarcar, ¿vale? Una vez en el sitio objetivo, el ejército comenzará a saquear la varonía en la que se encuentren. Va a ser bastante rápido, pero durante el mismo tiempo el ejército no puede moverse. Ojo, o sea, ojo, cuidado, que no nos podemos mover cuando estamos saqueando, evitando que huya de cualquier fuerza de contraataque. Este cambio hace que sea mucho más simple tratar con los asaltantes si tenemos suficientes hombres y podemos crear ejércitos suficientemente rápido, ya que la AIA no huirá automáticamente. Por fin, o sea, es que da bastante coñazo realmente luchar contra ellos en el CK2, pero bueno. Mientras que en el CK2 las incursiones se realizaron a nivel de condado, en Crusader Kings 3 se realizan a nivel de varonía. Otra diferencia es que las incursiones en Crusader Kings 3 ya no utilizan directamente las mecánicas de asedio, sino que utilizan un sistema similar en que hay cosas como los motores de asedio, que ya no van a tener impacto, ya que estamos atacando un campo, no un castillo fuertemente fortificado. Otro cambio significativo es que si derrotamos un ejército de incursiones recibiremos todo el oro que llevan. Esto significa que incluso si no podemos responder instantáneamente a una incursión, vale la pena derrotar a los asaltantes. Bueno, esto es exactamente igual que en Imperator Rome, no nos vamos a engañar. Al igual que en Crusader Kings 2 también nos volvemos inmunes a las incursiones de ese enemigo durante varios años. Y al igual que en Crusader Kings 2, un ejército de ataque está limitado en cuanto al botín que puede llevar, en función del tamaño del ejército. El botín se depositará una vez el ejército vuelva a tierras amigas, después de los cuales podemos disolver al ejército o bien atacar una vez más. Finalmente, a nivel de calidad de vida, ahora se va a mostrar en el mapa qué provincias ya han sido saqueadas cuando se selecciona el ejército de hacer incursiones. Esto va a facilitar ver qué lugares evitar. Al pasar el ratón por una provincia, también se te dirá cuánto botín proporcionará. Vale, y hasta aquí el diario de desarrollo de hoy. Voy a dar mi opinión rápidamente al respecto. Hay dos cosas que me parecen fatal, dos grandes cosas que me parecen fatal de este diario de desarrollo. La primera, por supuesto, es el tema de los contratos feudales. Los contratos feudales, quizás que no, es lo que reemplaza todo lo que era la configuración de la autoridad de la corona y de las obligaciones de los vasallos. Esto era mucho, mucho más extenso en Crusader Kings 2. No nos vamos a engañar. En Crusader Kings 2 podríamos mover un montón de barritas y aquí solo vamos a poder elegir entre tres tipos de aportaciones de los vasallos a la corona feudal, entre bajas, medias y altas. Y encima solo van a afectar a los impuestos, a las tropas y a la opinión, ¿no? Yo creo que se ha perdido aquí la opinión de la posibilidad de hacer algo bastante más profundo. Es posible que sea algo que amplíe en el futuro, pero aún así esto es un paso atrás. Yo creo que de los que vemos en el diario de desarrollo de hoy, el más grande, ¿vale? Porque reduce un montón las posibilidades que... Lo que... O sea que realmente tampoco interactuabas tanto con ello en el Crusader Kings 2, ¿no? Y lo hacías como a nivel general. Aquí lo vas a hacer a nivel individual con los vasallos, pero cojones, no sé. En el Crusader Kings 2 realmente había un montón de botones y aquí se va a reducir a tres botones y encima con cada vasallo, ¿no? Esperemos también que se pueda gestionar todo esto a nivel global porque llegará un momento en el que tendremos como muchos vasallos también, ¿no? Pero bueno. En fin. Esto es un paso atrás, claramente, Crusader Kings 2 y esperemos que de cara al lanzamiento lo cambie. Y lo otro que no me ha gustado, por seros sinceros y... O sea, todos los cambios de interfaz me parece que van a positivo, se va a ver como mucho más sencillo todo, el hecho de que puedas ver qué edificios puedes mejorar, cuál es el estado de tus vasallos, cuáles son tus ingresos y tal... Hay menos pestañas que en Crusader Kings 2 y en principio va a ser como más visual todo, lo cual hay que agradecerlo. Pero esto me parece un nivel de absurdo, tío. De verdad. O sea, ¿qué os suena mejor en la mente? ¿Primogenitura? ¿Vale? O que el hijo más mayor... O la sucesión del hijo más mayor. ¿Qué os suena mejor? ¿Ultimogenitura? O que el hijo más joven heredé. ¿Sabes? O sea... ¿Vale que buscas cosas en Google como Gabriel King? Eh... Y justo en español como que no te aparece, como que en España estas cosas son más complicadas de conocer. ¿Vale? Bueno, la gente que juega a Crusader Kings 2 obviamente lo conoce. ¿Vale que cosas como Gabriel King reemplazándose por sucesión, por partición? Eso quizá tiene más sentido porque como que no se conoce tanto, pero coño, son realmente pocos conceptos los que hay que aprender para jugar a Crusader Kings 2, salvo que empieces a jugar a nivel profesional y empieces a controlar de siglas, de exploits, ese tipo de cosas. O sea, a nivel profesional, a nivel pro. Bueno, sí, a nivel profesional, ¿qué cojo no estoy diciendo? Eh... Pero de verdad que no son tantos conceptos como para que tengamos que simplificar las cosas de esta manera, tío. O sea, es que me... Joder, es que me parece incluso un poco insultante a la inteligencia de los jugadores, tío. En plan... Que sí, que así es mucho más comprensible que cuál es cada puta ley de sucesión. Pero tío, eh... No sé. Gabriel King por sucesión de partición, pero es que estas dos quedan al cielo. Y que de todos modos parece que solo hay seis tipos de sucesión de momento. Bueno, que realmente son... Eh... Son tres, ¿no? O sea, son la de partición, que ahora lo han dividido en tres partes. Eso mola, o sea, eso me parece positivo, las cosas como son. Y luego, eh... A nivel de un solo heredero está primogenitura, ultimogenitura. Y esto creo que es lo de... Eh... Antigüedad, ¿no? Y luego está la monarquía electiva, ¿no? Esto también está ahí. O sea, no sé si es reducción de la cantidad de sucesiones que había en el CK2. Yo creo que sí que había más. Pero bueno, luego también hay otros dos tipos de gobierno, ¿no? Pero bueno. En fin. Eh... Levantar las tropas, no sé. En general, todo está bien. Luego, eh... Todo el tema de las incursiones me parece que es una mejora que te cagas. A la hora de hacerlas va a haber que tener muchísimo, muchísimo cuidado porque, bueno, tus tropas al fin y al cabo no se van a poder mover. Y luego, me mola la idea de que no estés asaltando un castillo, sino que estés asaltando campos y que la cosa va a ir más rápido, ¿no? Y poder recuperar el oro y tal. En fin. Me parece que hay cosas muy positivas que se anuncian en este diario de desarrollo, pero hay otras tantas que van a dar cien. Estoy enseñando saber qué pensáis. Perdonad porque este diario de desarrollo haya sido un poco más largo, pero es que la cantidad de información que había que tratar hoy era bastante grande, como podéis haber apreciado. Y creo que dentro de todo el texto que ha sido se entiende bastante bien todo lo que hemos hablado. Y nada más, muchas gracias por llegar aquí y nos vemos en el próximo. Hoy va a haber por la tarde partida multijugador al Hoi 4. Se puede apuntar quien quiera. Y si vamos a los 25 suscriptores, el día 17 voy a hacer un sorteo y el que gane va a poder elegir qué DLC se lleva, de todos los que quieran. De Paradox me va a decir, quiero esta DLF y yo se lo daré. Nada más chicos, gracias por llegar aquí y nos vemos en el próximo. Chao, chao.